Pero creada según resolución ministerial número 26, del 26 de marzo del año 1996, la institución comenzó a funcionar con un total de 76 alumnos inscritos, desde el primero al cuarto grado, registrándose año tras año un crecimiento considerable de su población escomendible, creándose así nuevos grados. Hasta el año 2003 se irá a completar la totalidad de los grados, es decir, del primero al noveno grado. Además de la educación inicial, el preescolar, también de la infraestructura que ha aumentado, gracias a la gestión de la gestión y la ayuda de la asociación de la educación escolar, a los gobiernos principales, departamentales y nacionales. La última lista, la escuela va siendo la 4.300, la última y tres. Y es el curso de posicionamiento para marcar el último, el compás de la marcha, de los alumnos de los distintos niveles de esta institución, y el suficientemente de la santa patrona, entre sí, alta suega, en este año histórico, homenaje y tributo a los heros, a la patria, a la madre, de la Santa Patrona Santa Ríos de Alcácer. Su primer director fue el profesor Patronquio Jara Álvarez. Al inicio del año 2014 se creó con gran entusiasmo el jardín de infantes gracias al interés de la dimensión y docentes de la institución. Alcácermente la institución cuenta con 419 adentros inscritos y 14 docentes de buenísima preparación académica para que el senado por su sacrificio, empeño y dedicación en el coge corporal de la educación de los niños, niñas y jóvenes del barrio. Gracias por ver el video. La institución tiene como visión generar espacios de comunicación para formar niños, niñas y jóvenes capaces, críticos, reflectivos y docentes con prácticas innovadoras. Misión, propiciar el trabajo en equipo implementando prácticas innovadoras para desarrollar las capacidades y competencias de los niños, niñas y jóvenes. Saludamos a las bellas y lo vengan a ganar en esta jornada de mayo. ¡Gracias! 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 María María Carloso, María Juliana, María María de Rivera, Cintia Margarita, la de la funcionaria, que en julio de 2018 se acogieron a la publicación los profesores de amor, que esbogados de americano, que es el director de la comunidad educativa y les agradece con sus órdenes de servicio y dedicación a la institución. El presidente actual de la producción de cooperación escolar es el señor Algo Augusto Casco. La institución actualmente cuenta con grandes desafíos entre ellos la interpretación de clases informáticas para los alumnos de la institución, la creación de una biblioteca institucional, entre otros. La dirección de la cura básica número 4393, Sato Dentro, agradece la invitación recibida y así presenta su saludo a la patria en su cumpleaños número 208, como así también a todas las madres presentes. Cinta, la demanda, lafterones de la cura básica número 1210, con que ag... ¡Vamos! Sonidos característicos del impacto desbatiendo, sonidos característicos del impacto, inclusive en algunos casos, como he hecho antes. ¡Vamos! Dentro del esfuerzo de las instituciones y los docentes y los títulos, ellos prácticas diarias, ya inmediatamente dentro de la fluidez de nuestro destino estudiantil, recibimos al Colegio Nacional San Lorenzo. ¡Vamos! Esta institución objetiva se inició a segunda, resolución número 206, de fecha 2 de abril de 2009. ¡Vamos! 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 La doctora Olímpica. La profesora Jorge Isabel Tricutay. El Poder Nacional San Lorenzo. Presentando... ... esta gala. En el marco... ... del Distrito Español 5 de Santa Anita... ... 2019. En esta... ... mañana del juez... ... el mayo... ... con el mismo característico... ... y por supuesto... ... con los símbolos patrios... ... siendo honrados... ... haciendo como también... ... los discursores... ... de nuestra experiencia. ... de la tecnología. En la actualidad... ... la institución cuenta... ... con 28 alumnos... ... en el primer curso. 18 alumnos... ... en el segundo curso... ... y 16 alumnos... ... para el tercer curso. ... con la visión... ... con la visión... ... del consejero oficial... ... de alcanzar pruebas... ... a las mismas actividades... ... establecidas... ... durante el año del vivo... ... a través del acuerdo... ... participativo... ... de los diferentes actores... ... la institución educativa... ... se fortalece... ... para conseguir el logro... ... de los objetivos... ... de la educación seria. ... gracias Pedro... ... estimados... ... presentes... ... damos la bienvenida... ... a este desfile estudiantil... ... a la escuela básica... ... número 3823... ... profesor... ... Mariano... ... Cantero Molinas... ... en sus inicios... ... escuela graduada... ... número 13257... ... fundada... ... el 16 de enero... ... 1989... ... gracias a las gestiones... ... y acompañamiento... ... de pobladores... ... inmigrantes brasileños... ... y de asiento... ... en el barrio San Miguel... ... comunidad... ... empujante... ... de nuestra ciudad... ... en febrero de aquel... ... 1989... ... la escuela... ... comenzó a funcionar... ... con 40 alumnos... ... distribuidos... ... del primero al cuarto grado... ... en los turnos... ... mañana y tarde... ... en ese entonces... ... bajo la dirección... ... de la profesora... ... María... ... Domínguez... ... Olmedo... ... sucediéndole... ... en el cargo... ... del profesor... ... Mariano... ... Cantero Molinas... ... desde el año... ... 1993... ... hasta el año... ... 1999... ... la dirección... ... la dirección... ... es por resolución... ... ministerial del año... ... 2001... ... la institución... ... lleva el nombre... ... de este último... ... denominada... ... actualmente... ... Escuela Básica... ... número 3.823... ... profesor... ... Mariano... ... Cantero Molinas... ... actualmente... ... la dirección... ... institucional... ... se encuentra... ... a cargo... ... del licenciado... ... y el ángel... ... Insobrante Orteñado... ... más... ... de 350 alumnos... ... pasan por las aulas... ... de la escuela... ... desde el nivel inicial... ... hasta el noveno grado... ... de educación... ... escolar básica... ... la escuela... ... Mariano... ... Canttero Molinas... ... tiene condición... ... la de ofrecer... ... una educación... ... de calidad... ... expulsando la cultura... ... la diversidad... ... y los saberes... ... con una mentalidad crítica... ... y abierta... ... a la participación... ... de todos... ... los miembros... ... de la comunidad educativa... ... Escuela Básica... ... número 3.823... ... Rebeligen... ... 8.823... ... el 해도... ... 8.823... ... administrativo... ... técnico... ... encargado... ... de despacho... ... licenciado Miguel Ángel... ... Isabela Sorteñado... ... auxiliar... ... administrativo... ... licenciada... ... Novia... ... De la Roa... ... coordinadora... ... pedagógica... ... Bahía... Domina Barrios, profesores, nivel inicial, escolar, María Lourdes Martínez Llarte, educación escolar básica, Doña Estela Roa, Rosana Beatriz Merteles, Arsenio Fernando Jiménez, Felipe Medellín Jorilar, Sergio Mercado, Angelina Patiño Cardoso, María Belinda Barrios, Freddy Garay Benítez, Leonor Bernardo Benal, Hermes Ruiz Ayala, Florencia López de Mendoza, Pedro Ignacio Montiel, William Manuel Guerra, Alcides Benítez Garay, Gustavo Guariña Clarice, La escuela básica número 3823, profesor Mariano Cantelo Molinas, siempre con la mirada puesta en la calidad del profesor, va aplicando proyectos académicos y comunitarios de involucramiento de toda la comunidad educativa. De manera conjunta, con la escuela básica, profesor Mariano Cantelo, que a quien se hace presente el Colegio Nacional San Miguel. Luego de una larga trayectoria, y con las gestiones permanentes de la dirección de la escuela básica número 3823, profesor Mariano Cantelo Molinas, y la asociación cooperadora escolar, los docentes actúen en la institución, que se desempeñaban en forma ad order, para lograr el establecimiento de la enseñanza de la educación media, el director, el profesor Ramón Ávamos Cortillo, secretario, el profesor Hermia Ruiz Ayala. En el año 2007, se logra la apertura oficial y la habitación del primer curso del Colegio San Miguel, con una cantidad de 18 alumnos en el turno tarde. En el 2018, se consiguió la apertura del segundo curso con los nubros correspondientes del MEDE, con una cantidad de 15 alumnos en el turno tarde. En el 2009, gracias a las buenas gestiones de la dirección y la ACE, se logró obtener la apertura del tercer curso con una cantidad de 15 alumnos en el turno tarde. En el 2009, gracias a las buenas gestiones, se logra la apertura del tercer curso con rumbo de contexto, desempeñándose como director el profesor Anajeto Gladys de Benítez. Actualmente, el Colegio Nacional San Miguel sigue funcionando totalmente bajo detección del profesor Hermen Ruiz Ayala. Y los siguientes profesores. Hugo Victoriano Casco Aguilar, Francisco Ignacio Valenzuela Barreto, Gabriel Casco, Carlos Antonio López Colmane, Marciano Gabriel Núñez Rodríguez, José Celso Gaviviere Rizuela Velázquez, Angelina Cardoso Botuño, Rosa Ramona Torres Antunes, Rogelias Sochalevalos, Rogelias Sochalevalos, Marciano Los Pasos Murales, La Bandaquista del Colegio Nacional San Miguel, El Barrio con la misma denominación. Los Cambios Maestro 될íanita 3, Las Nootras ingresan bancos para ataques, departamento moderados, Los Cambios Maestro van abranco viene un gran premio en recto al final de la tarde. Resulta la primera en la próxima reunión Spain, meten nueve Fool晴 Meta en la televisión. La Lucia de Solvencay va a creer y refuer y refuer y retirarse a 돌ense. Los ways of the головándagem fueronтории rivales, y juntan las camiones que nos proporciona la reglas es일 justamente sobre장을 Básica número 3.972, general Andrés Rodríguez, cuyo relato estará a cargo del compañero Pedro González. Muchas gracias, Obrador Aguilera. Esta institución es pura básica 3.972, general Andrés Rodríguez, fue creada en el año 1996 en el barrio Nueva Esperanza, obra construida totalmente con el apoyo de la Comisión Nacional de Pobladores del Barrio, con el nacimiento de una escuadra pública de gestión oficial, el 4 de marzo de 1996, con la resolución ex número 22, que fue la número 1.000 o 14.615, con 3 aulas de batería imposido, con los grados 1º, 2º, 3º y 4º, un total de 110 alumnos. La institución iba creciendo en 1997 hasta llegar a la categoría de granulada constituida con la resolución número 3.4.6 y con la número 39.72, se designa el nombre de general Andrés Rodríguez, en homenaje al primer promulsor de la gracia en el Paragoni y que no indicó el salario justo de locador. Los primeros directores fueron el profesor Blas Darío Vengado y la profesora María Teresa Guerrero. Cabe destacar que en el año 2001, gracias a la ayuda de la entidad internacional donde la disputa gestión del peruano Rubén César Apodaca López, hoy parecido, se construye un pabellón de dos plantas, con fortalecitas de honor, varios sucesados, consiguiendo con el constante crecimiento de infraestructuras y servicios en los años 2014-1915, se construyen cuatro aulas más con los pueblos de Fonacide. Escuela básica número 3.972, general Andrés Rodríguez, presentando su caso. En el marco del destino estudiantil circo policial Santa Rita 2019. La banda lista de esta institución